Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el porqué Tu concentrada sentada en tu silla cumpliendo un deber Debes estar bonita, tan encantadora Pero no estás enterada que el brillo de tu mirada Me llega el alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo